Vamos a saludar a Alejandro Kuh. ¿Cómo te va, Alejandro? Buenos días, Marcelo. Bien. Buenos días a toda la audiencia de Canal 7. Y bueno, un placer volver a estar acá. Mira cómo son las cosas, ¿no? Me acuerdo la última vez que viniste, bueno, era justamente, estábamos hablando de los riesgos de incendios, le decíamos a la gente que había que cuidarse y demás, y tuvieron unos meses de ahí hasta ahora... Movidos. Movidos, sí, bastante movidos, ¿no, Alejandro? Sí, tuvimos unos meses complicados en la temporada alta, que ya estamos cerrando la temporada, y bueno, gracias a Dios hemos podido contener los incendios. En este año tuvimos 353 incendios. ¿353 incendios? 353 incendios. ¿Es un número mayor, igual, menor a los años anteriores? Es menor a los años anteriores. Menor. El año pasado cerca de 450, por ahí, a esta altura, o sea, en toda la temporada, pero el índice de incendios estaba igual o mayor este año, o sea, por la sequía, por el calor y todo, teníamos más predispuesto el combustible para encenderse. Es bueno esto de que haya habido menos incendios, porque quiere decir que la sociedad jujeña... Ha tomado un poco más de conciencia. Ha tomado un poco más de conciencia. Porque sabemos que los incendios, el 95% son provocados por el hombre. Claro. ¿Estos incendios han sido menos graves que los años anteriores? Y, mirá, el año pasado se quemaron 41.000 hectáreas. Claro. En 450 incendios. Sí. Hay que tener en cuenta todo lo que vivimos el año pasado. Con el parque, el sector del Parque Nacional Calilegua. Y todo lo que vivimos con la pandemia, etcétera, etcétera, hay que tener en cuenta todo eso. Y este año, con 355 incendios, se nos quemaron 6.200 hectáreas nomás. O sea, es un número mucho más chico. Claro, claro. No ha afectado el Parque Nacional Calilegua, que hemos logrado, que tuvimos ahí en la puerta del parque, en San Antonio. Sí, sí, sí. Tuvimos un incendio, bueno, metimos los esfuerzos, ahí realmente, con el apoyo de Nación, con el avión. Sí. Más los brigadistas de las tres brigadas, porque metimos todas las fichas en los cuatro incendios que tuvimos en el mes de octubre. Sí. Eran juntos al mismo tiempo, que ese era el problema, tener cuatro incendios grandes al mismo momento. Y, bueno, después el apoyo del gobierno de la provincia, que realmente el gobernador de la provincia, con la compra del helicóptero, Gerardo Morales, con la compra del helicóptero, ha hecho, fue una maravilla eso. No solamente por las emergencias, por lo que lo usan para rescate y demás, sino que también nos lleva a los brigadistas al lugar del incendio. Lugares que nosotros tardamos 12 horas caminando, estamos en 15 minutos con el helicóptero. Claro, y eso ayudó muchísimo. Y un incendio que ha atacado dentro de las dos primeras horas, es mucho más fácil contenerlo que después de las dos primeras horas. Entonces, bueno, lo hemos usado mucho, realmente es muy eficaz el helicóptero, que yo agradezco a Luis Pioti, porque realmente lo llamo, lo he llamado a la noche, cuando nos saltaba un incendio a la noche, lo he llamado y ningún problema. Siempre predispuesto a ayudar, a acompañar. Totalmente predispuesto, tenemos dos pilotos muy experimentados para el helicóptero, que han trabajado en Chile, en incendios y todo eso, o sea que eso también nos ayuda un montón. Y bueno, y después, el profesionalismo de los brigadistas, que realmente tenemos un equipo impresionante. Tenemos tres bases, nosotros en San Pedro, Yuto y el Brete, y el profesionalismo de los brigadistas, y la agarra en ese momento, porque era trabajar 24 por 24. Pero la misión era pagar, o sea, pagar, contenerlo, extinguirlo y lo logramos. Vos sabés que cuando se habla, hablas de esto, ¿no?, de los profesionales que son los brigadistas, y bueno, no es para menos, sabemos que participaron en incendios no solamente en la provincia, sino afuera, me acuerdo cuando estuvieron en Bolivia, en el sur, que casi siempre son convocados. Bueno, esto habla justamente de la calidad humana y el profesionalismo que tienen los brigadistas de Jujuy, que, no sé si para mí o para mí, tuvieron también muchas experiencias aquí en la provincia, ¿no? Así que, un saludo para todos ellos, que han hecho una labor bastante... Y me imagino estar, ¿no?, tantos días, porque los incendios no es que duran un día y se apagan. Hubieron incendios que tuvieron que estar peleándola día y noche durante muchos días, y me imagino yo el cansancio también físico, ¿no?, y que hay que estar preparados para eso, ¿no? Sí, es un cansancio no solamente físico, sino psicológico, mental, porque una cosa es, como vos decías, dos días de incendio, un día de incendio, trabajar, a veces son meses. Este año fueron 20 días a full, cuando tuvimos los incendios grandes. Después hay incendios más chicos que, bueno, se trabaja durante el día. Hay veces tuvimos que trabajar durante la noche. Pero el profesionalismo que vos hablabas de los brigadistas y la experiencia que tienen es porque nuestra geografía es muy especial. Tenemos mucha riqueza en bosques nosotros, muchos tipos de madera, tenemos unas maderas que, cuando se prenden los árboles, duran meses prendidos. O sea, porque, no sé si se acuerdan cuando ya pudimos contener los incendios, estaban contenidos, no era que estaban apagados. Y todos nos calmamos, toda la población se calmó, porque ya los incendios estaban contenidos, pero los brigadistas seguían ahí adentro. Y estamos hablando de temperaturas de 50 grados, porque eran 39 grados que hacía de temperatura en Chuto. También está claro. Más el incendio, son entre 50 y 55 grados que estás todo el día. Es cierto, vamos rotando las brigadas. Pero tenés que estar trabajando con todo ese equipo que se lleva. La brigada rota y no es solamente el calor, son las garrapatas, son... Todavía creo que me quedan algunas por ahí dando vueltas. Pero, bueno, es profesionalismo, es vocación, es pasión. Y aclaro, porque una vez dije en una nota hace años que me apasionaban estas cosas, sí me apasionan, pero me apasiona que haya incendios. Me apasiona poder atacarlo al incendio, poder salvar la sociedad primero, la población y la vegetación que es nuestra casa, nuestro ambiente. Y realmente, estos brigadistas que traen mucha experiencia, que estuvieron en otros países, también estuvieron en Chile, aparte de Bolivia, en el sur, y somos requeridos, o sea, son requeridos estos brigadistas de todo el país y de países vecinos. Esto es una preparación que viene de años anteriores, es un esfuerzo muy grande que ha hecho el Ministerio de Ambiente, conducido por la Ministra María Nessi Garán, que ha metido muchas fichas, que ha metido un apoyo total de la Ministra. O sea, cuando estábamos en el momento crítico de este año, en octubre, no te puedo decir el apoyo. Porque era, necesito esto, y yo no sé dónde salía y aparecía y me solucionaban, porque te comentaba antes, de empezar, que los camiones sufren, los camiones de ataque de fuego, es muy sufrida la actividad adentro del bosque nativo, y se provocan roturas. Son camiones importados, son camiones muy caros el mantenimiento, y bueno, yo no sé cómo, a la mañana pedía, al mediodía tenía. Estamos hablando justamente cuando tienen que regresar a los bosques, porque no hay caminos, o sea, los camiones... Claro, no, 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 abrimos los caminos. Imagino que se deteriora muy rápido el camino, los camiones. ¿Cuánto sale una goma para...? 250.000. 250.000. Sale la goma y perdimos en estos incendios, perdimos 5 cubiertas. 5 cubiertas atravesadas por troncos que ya no sirven, las cubiertas esas. Y bueno, todo eso se fue reponiendo. Realmente el Ministerio de Ambiente es un equipo muy grande, un equipo que trabaja en conjunto. Reciente decía el tema de que la gente ha tomado conciencia. Tenemos un equipo de comunicación que está haciendo unas campañas de prevención muy buenas. Hoy, por ejemplo, nosotros los jueves, perdón, ayer, le mandamos a comunicación el índice de incendios para la provincia. Y hoy ya está publicado en la página, está publicado a los medios, Canal 7 también lo tiene, todos lo tienen. Sí, sí, sí. Aparte me acuerdo yo también de la última vez que viniste que habías comentado que se había habilitado justamente el tema de los riesgos. Sí. O sea, con aranjas, te parece que eran por colores y demás. Sí. Y eso creo que sirvió mucho también porque la gente dice, che, bueno, guarda, guarda con los incendios. O sea, la gente empezó también a tomar un poco más de consciencia respecto a eso. Y acá también todo el tiempo, lo recalcábamos, lo repetíamos, cada vez que se acercaba el fin de semana recordábamos el tema del peligro de los incendios y demás. Y es muy importante, esos detalles son muy importantes. Y después, bueno, también comentábamos recién, claro, hablábamos de las lluvias. Uh, las lluvias, que siguen las lluvias, siguen las lloviznas. Y uno dice, bueno, eso te da una pausa respecto a los riesgos de fuego, pero no está lloviendo en todos lados. No. El agua es vida, o sea que si hay gente que se está quejando porque llueve todos los días, es vida. Hemos visto los diques como están secos. Esto va a hacer que empiecen a crecer un poco más. Y bueno, no está lloviendo en toda la provincia. Sí está lloviendo en todo el departamento de General Manuel Luguerano, en la zona de Yuto, Parque Calilegua. Pero nos está faltando San Pedro, la zona de San Pedro y el ramal, que es una franja que está con los índices muy altos todavía. Y esto lo aclaro porque no es que nos relajemos porque está lloviendo. Hay que seguir teniendo medidas de prevención, sobre todo cuando viajemos por la 34, de no tirar colillas de cigarrillos. No hay que hacerlo ni cuando llueva. Porque aparte arruina el ambiente. O sea, tenemos que acostumbrarnos a no hacerlo eso. Hacerlo, si ahí salimos el fin de semana, hacer un fuego en lugares autorizados o habilitados para eso. Y apagarlos correctamente antes de retirarnos. Que se apaga con agua, se remueve y se vuelve a apagar con agua. Entonces el fin de semana siguiente vamos a poder seguir disfrutando. Y vamos a tener ese lugar con árboles, con vegetación, con fauna y todo, para poder disfrutarlo. Si lo quemamos, no lo vamos a poder disfrutar. Este año realmente no fue tanto lo que se quemó. 6.200 hectáreas no es mucho. Pero es un número. Es un número. El impacto ambiental es fuerte. Sería el impacto ambiental es fuerte. Sería muy bueno que el año pasado estemos hablando de 1.000 hectáreas, 2.000 hectáreas a esta altura del año. Y bueno, y así vayamos de tal forma que tengamos una provincia que es tan bonita esta provincia. Tengamos una provincia con una vegetación única para poder disfrutarla todos. Es importante todo esto que estamos hablando porque es cierto, ¿no? Tomar conciencia pero no relajarse. Porque muchas veces vos decís, bueno, ya está, ya pasaron los incendios, ya no estamos en temporada de incendios, ya llegó la lluvia, ya me relajo. Y otra vez vuelvo a las viejas mañas, como decíamos recién, de tirar colillas, de cigarrillos en la ruta, de los asados a hacerlo en un camping o en lugares que no están habilitados. Y lo dejas ahí, no, total ya va a llover. No, aquí se incendía si no hay nada cerca. Y más ahora también teniendo en cuenta, ¿no?, que se acercan las fiestas y también tenemos la pirotecnia que quizás ya no es sonora, es lumínica, pero también muchas veces hay accidentes en las fiestas con la pirotecnia. Bueno, la pirotecnia, si bien ya la sonora se está suspendiendo, pero los fuegos artificiales son muy peligrosos para el tema de los incendios. No solamente para la vegetación, ¿cuántas veces se han incendido viviendas? Claro. O sea, con lo que cuesta tener una vivienda ahora, ni hablemos que haya vida humana si se incende una vivienda. En los incendios que tuvimos ahora en la zona de Caimancito, sobre todo, pasaron por 22 viviendas. Nosotros, mientras pasaban por la vivienda, nos dedicábamos nada más que a la vivienda. O sea, proteger la vivienda, porque el incendio pasa, pasaba por arriba y nosotros protegíamos la vivienda. 22 viviendas que, gracias a Dios podemos decir hoy que ninguna fue afectada, no hubo daños ni materiales, ni daños humanos. Y fue un esfuerzo muy grande. Yo quiero aprovechar ahora este momento para decirle a los brigadistas realmente el esfuerzo que han puesto, agradecerles el esfuerzo de todo el año y toda la temporada esta, porque había que verlos a ellos, cómo llegaban después de su jornada y cuando hacían el relevo, en el estado que llegaban del cansancio. Y muchos de ellos se ofrecían a seguir, que había que obligarlos a que descanse, porque los necesito al día siguiente impecables. Pero bueno, aprovecho este espacio para agradecerle a los brigadistas e instarlos a que continuemos. Ahora empezamos a prepararnos para la próxima temporada. Entonces, pongamos todo el esfuerzo, yo sé que venimos a una temporada complicada, que hemos trabajado mucho, pero pongamos esfuerzo ahora en preparar todo el equipamiento, en seguir entrenándonos, seguir preparándonos para la próxima temporada. Eso le iba a preguntar a Alejandro, ¿cómo siguen? Porque está bien, uno dice, terminó, entre comillas, terminó la temporada alta de incendios, por suerte. Quedan algunas zonas afectadas o que pueden ser afectadas, pero digo, ya terminó lo más grueso, lo más importante. ¿Cómo continúan ahora? ¿Hacen algún operativo o algo en el verano? ¿O se preparan directamente ya, como usted dice, para el año que viene? Bueno, nosotros somos incendios en vegetación y emergencias ambientales. Recién le comentaba Marcelo fuera de cámara, terminamos la temporada de incendios, comenzamos la temporada de emergencias. Si bien para nosotros es más descansado, porque no llevamos la responsabilidad primaria, la lleva otra defensa civil, la responsabilidad primaria, pero tenemos que estar trabajando junto con todo el centro de operación de emergencias permanente, tenemos que seguir continuando con esta actividad. Y lo que hacemos es seguir con las emergencias y preparar el equipamiento, reparar todo lo que se nos rompió, seguir instruyéndonos y preparándonos, porque todos los días hay que aprender algo nuevo, y realizar tareas de prevención, porque ahora empezamos con los trabajos, con el potrero de Yala, con la gente del potrero de Yala, Parque Nacional Calilegua, con las distintas bases, a instruirlos, a prepararnos, a ver qué fallamos, qué podemos hacer mejor el año que viene, en qué podemos mejorar, cómo podemos atacar mejor, y bueno, y después trabajar con la sociedad en todo lo que es prevención. En distintas organizaciones privadas del Estado y escuelas, no ahora en verano, pero sí ya estamos preparando las charlas para las escuelas el año que viene. A ver, qué importante que es también esto, ¿no?, de inculcar a los chicos e ir a las escuelas, porque muchas veces, bueno, lo decimos siempre, ¿no?, esto que los chicos son los primeros que en casa son los que te empiezan a corregir, que no hagas esto, no hagas lo otro, son los que más conciencia toman y más rápido, digamos, ¿no? Porque los humanos como que somos, los mayores, digamos, somos como de costumbres medias, ya está, viste, nada, pero no va a pasar nada, nada, ¿quién me va a venir a decir a mí, los loquitos esos de la tele, que no tiene cigarrillo, yo lo voy a seguir tirando, se va con un chico y te va a decir, no, papá, ¿qué estás haciendo?, un tío, no, ¿qué estás haciendo? O sea, toman conciencia más rápido y está bueno esto, insisto, que se comience también a trabajar y pensar en las escuelas. Pero, volviendo a lo que son los incendios, temporadas de riesgo y demás, ahora porque hay lluvias, nos están acompañando las lluvias, pero yo no sé qué va a pasar más adelante, ¿ustedes ya tienen un registro de lo que puede suceder, si va a haber más sequía o va a ser húmedo, digamos, todo este verano? Se planteaba un año, o sea, venía una temporada con mucha sequía. Está muy raro el clima, porque va cambiando, ahora ya no tenemos tanta sequía, sino que se está humedeciendo el ambiente, pero tenemos franjas que no. Entonces hay que seguir cuidando, nosotros seguimos en alerta, o sea, no es que terminó la temporada y nos olvidamos los incendios, porque puede haber incendios. No solamente incendios en vegetación, incendios en estructura, que nosotros no lo entendemos, pero sí apoyamos a bomberos. Como así bomberos nos apoyan a nosotros en el incendio en vegetación, es un equipo de cinco organizaciones que trabajamos en forma permanente, de defensa civil, bomberos, incendios forestales, policía y el SAME, que son los cinco equipos que estamos permanentemente trabajando para proteger, no solamente el ambiente, sino proteger a toda la sociedad. Bueno, perfecto. ¿Algo más, chicos, que quieran saber? No, bueno, me quedo con esto, Alejandro, con lo que te decía el último, de que también ustedes, junto con defensa civil y demás, si hay algún tipo de emergencia o algo ahora que se da tanto el tema de las lluvias, por ejemplo, si hay alguna casa que se ha inundado o algo, ustedes siempre ayudan a la familia, ¿no? Exactamente. Siempre estamos trabajando para ayudar a la familia, si hay que hacer rescate, si hay que hacer traslado, si hay que evacuar. Esperemos que no tengamos un año crítico. Ya hay, desde infraestructura y de toda la organización de gobierno, se están haciendo, se hicieron muchos trabajos en estos últimos seis años, para que no se provoquen grandes inundaciones, como tuvimos al principio, y cara, volcán y todo eso. Entonces, bueno, todos los días se va mejorando algo. Ya el Guasamayo, yo me acuerdo que era algo de riesgo permanente, apenas nos hicimos cargo y yo estaba en la dirección de emergencia, y ahora el Guasamayo hace rato que no desborda el Guasamayo. Es por la canalización que se ha hecho, los trabajos que se hacen. Se ha trabajado, digamos. Y permanentemente se está, igual que volcán. Volcán hay máquinas en forma permanente, los que pasamos por volcán vemos que hay máquinas permanentemente o ya están haciendo la limpieza permanentemente. Así que bueno, esto es un trabajo en equipo. El gobierno puede poner mucho esfuerzo, los distintos ministerios ponen mucho esfuerzo, pero la sociedad, también somos un equipo. Tienen que ayudar, claro. Tenemos que ayudar, no tirando basura en lugares que no corresponden, cuidando el medio ambiente de todas las formas que conocemos y que lo vivimos haciendo, como para que tengamos una casa tan linda como la que tenemos, porque realmente somos envidiables en el país. Es bello Jujuy. No soy jujeño, pero... No, no, es hermoso. Es hermoso. Es 30 años de vivir en Jujuy. Es hermoso. Ya creo que si Dios no tiene un plan para mí, acá me voy a quedar. Claro. Pero es realmente hermoso, no hay que envidiarle nada a otra provincia.